Soy Susana García Munguía y nuestro México del futuro pues sería con más escuelas preparatorias para las personas que tienen deseos de estudiar de verdad, sería más limpio con gente que se preocupa de verdad por las siguientes generaciones y con menos crimen, menos corrupción, gente que se preocupa por los demás, ese sería mi México del futuro.